Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve Estaba fresqueando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos De acuerdo de dos citaron De veinte mil cada cheque Por animal apostaron Estas carreras señores Guayal, Denver, Colorado Como recuerdo aquel día A tantos caballos finos De Kansas venía un morito También venía un palomino Un prieto llego de Texas Tres manderos Alamitos Un tornillo y un oscurón Desde Nebraska los traen De Durango un mexicano Llegó con un alazán Tenía rayada la frente Y elegante al caminar Y vámonos a las carreras Oiga Puracita norteña DJ Alfonso DJ Alfonso Cuando les dan la salida La gente se oyó gritar Venía adelante el oscurón Como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita Esa tarde de correr Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos El fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva el alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Qué sorpresa la espada Qué sorpresa les va a dar Lo verán pingüe y el apicio Eh... Pedросa Quédense Andal